Buenas noches, Carlos. Familiares de un activista fueron encontrados asesinados en Ciudad Juárez. Se lleva a cabo un enfrentamiento también en Chihuahua. Esto y mucho más en México al Día. Los cuerpos sin vida de tres familiares de una activista mexicana asesinada fueron encontrados en las afueras de Ciudad Juárez. Las víctimas son Elija y Malena Reyes Salazar y Luis Ornela Soto, todos parientes de Josefina Reyes Salazar, que había sido asesinada en enero del 2010, cuando investigaba abusos del ejército y la policía en la zona. Quiero decirles que esto es algo muy doloroso, es muy difícil de aceptar, pero aquí vamos a estar, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando contra el gobierno, que se haga justicia. Los cuerpos fueron encontrados este viernes, 18 días después de que fueran secuestrados por desconocidos armados. En Chihuahua, en un enfrentamiento con policías federales, muere Luis Humberto Peralta Hernández, alias El Cóndor, uno de los cabecillas del cártel de Juárez. El Cóndor, a quien se le relacionaba con más de 90 asesinatos, era uno de los delincuentes más buscados por la Procuraduría General de la República. La cadena comercial Walmart invertirá durante el 2011 en México 14 mil millones de pesos, el equivalente a unos 1.100 millones de dólares. La inversión permitirá crear 20 mil empleos directos y casi el doble de plazas indirectas. Con este monto, la firma creará 365 tiendas en México y destinará otros 400 millones de dólares para abrir 80 tiendas nuevas en Centroamérica. Diana Robledo, Noticias 27, Univisión Laredo.